La Merced Y en la plaza hay naranjas también Yo creo que la gente no come naranjas Un árbol de naranjas en la plaza Un árbol de naranjas en la plaza La verdad que disfrutando un poco la ruta Y me coloco estos dos personajes Que vienen de todos lados La verdad que está muy buena esta experiencia que te cuenta Y nada, bueno, así disfrutando Y él anda en su Corven En esa moto anda él Muchas gracias Facundo ¡Suscríbete! 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 La noche pasamos la noche Acá en Chico Ana Este lugar es un hostal Tiene esta parte para dejar la moto El cuartito con el baño acá Y hay una habitación allí Que es donde desayunamos Y uno se puede calentar agua para el mate Es medio pelo O sea, desayuno es un saquito de café Y unas galletitas Nada más Pero tampoco es caro Y bueno, estamos preparando todo para allá Para partir Vamos para el lado de Gachi Vamos a subir la cuesta del Obispo Y el día parece que va a estar lindo ¡Ay, solcito! El perro está desde allí Atrás de nosotros Esto es un hostal Los Faroles Ahora agarramos la ruta ¿Cómo era? 33 Ruta Provincial 33 34 35 34 34 35 37 30 3 35 33 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 Yo creo que ya pasé por acá, vamos a ver Estoy casi seguro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cabra Corral Cabra Corral Paramos a ver el video Qué raro Tiene patas peludas Tiene patas peludas Ahí teníamos a ver el video Ahí teníamos Adri atrás del pollo ¿Pudiste grabar el pollo? ¿Pudiste grabar el pollo? Las patas todas peludas tienen el pollo Nunca había visto un pollo así Qué increíble Ya va el pollo Ya va el pollo, mirá esto Ya va el pollo, mirá esto Estamos en Cabra Corral Estamos en Cabra Corral Son como las 6 de la tarde casi ya Mañana la idea es... Mañana la idea es llegar a Cafayate Estamos haciendo tramos cortos Y descansando Acá no conocíamos pero... Cafayate ya conocemos pero vamos a ir porque es muy lindo Y entonces hacemos tramitos cortos por día ¿Qué estás haciendo? Juntando tierrita verde para mi colección de cosas ¿Qué estás haciendo? ¿No es mucho? Ay... Acá hay una hojita porque hay una hojita Ahora voy a juntar de otro color Porque acá hemos visto tierra de todos los colores, eh Roja tenés No, roja voy a juntar Pero roja tenés de cuando fuiste a las cataratas Tenés cataratas Yo quiero de acá, de salta Ah, vos querés de acá Bien Quiero roja de salta Esta es verde de salta Esta es verde... Ahí va Así... Está lindo el lugar Más para allá para... Para la izquierda Para allá abajo Que hoy tuvimos, eh... Cuando llegamos Es más lindo Pero... Por acá cerca fue donde... Encontramos alojamiento Estuvimos para allá abajo también No sé si es que están refaccionando O... Haciendo catamaranes Te diste cuenta de otra cosa, ¿no? Toda la cantidad de autos que hay a esta hora ahí abajo Hoy no había nadie No sé si es que salen a esta hora o qué Ah, van a hacer los paseos, papá ¿A esta hora? ¿Si vos de noche? ¿De tarde? Papá, ¿qué hacemos paseos a esa hora? Encontramos a la cámara El paisaje es lindo, mirá las montañas allá atrás ¿Esos autos no estaban? No, no estaban, no Otra cosa Otra cosa Otra cosa que estamos increíblemente asombrados Es el calor que hace acá Hace... No sé Está... Está... Hace dos días en San Antonio de los Cobres Nos estábamos muriendo de frío Pero no solo eso Hace una semana atrás allá en casa También Claro Y el calor que hace acá Es una cosa increíble 37 grados ¿Y que estaremos a 2500 kilómetros de casa? Estamos cerca de la ciudad de Salta capital Sí Bueno Seguimos caminando Porque vamos a ver si tomamos Un buen mate ¿No? Sí, hay tierra amarilla Allí hay amarilla Amarilla no tenés Como podrán ver Como podrán ver Hay carteles de no arrojar basura por todos lados, ¿no? Pero se ve que la gente no da pelota Porque hay basura por todos lados ¡Ay! ¡Qué increíble! ¿A dónde vas tan apurada? ¿Eh? ¿A dónde vas tan apurada? ¿Eh? Ya veo, sí Ya veo, sí Aquí quedó la moto toda la noche Este portón estaba cerrado Pero entramos por allá Y bueno, y la habitación es esta Es chiquita Pero está muy prolejita Acá, la habitación Y tiene como un balcón Acá que tiene una mesita Y allí estaría la moto Hola, buen día Y en martin En los dos